¿Te gustaría llevar una vida más saludable? ¿Quieres ponerte al día en temas de alimentación? Te esperamos en Nutrición y Mente, un programa donde hablaremos de salud, nutrición, aparato digestivo o cómo mejorar tu relación con la comida, entre otros temas de actualidad. Todo esto junto a la nutricionista Estrella Rubio de Nutrimente.es Nutrición y Mente, lunes y jueves de 1 a 1 y media. Y en redifusión los miércoles de 5 a 5 y media. Muy buenas queridos oyentes de Onda Capital, soy Javier Rosauro y hoy estamos de estreno. Estáis escuchando Nutrición y Mente, un programa patrocinado por Nutrimente.es en el que hablaremos de todos los aspectos de la nutrición, desde cómo alimentarnos correctamente hasta el papel que desempeñan los nutricionistas a la hora de que cada persona pueda seguir una dieta variada en base a sus condiciones de salud. Pasando también, obviamente, por los trastornos alimenticios, las intolerancias y la alimentación vegana y vegetariana, entre muchos otros temas que de momento no avanzaremos. Y esto lo haremos también de la mano de Estrella Rubio Romero, dietista, nutricionista y responsable del Centro de Nutrición Clínica Nutrimente y también eres maestra. Estrella, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Nosotros estamos encantados de tenerte con nosotros para poder conocerte y conocer también la manera que tenemos de alimentarnos, de saber qué es beneficioso para la salud y qué no, conocer también diferentes trastornos de la conducta alimentaria y saber cómo detectarlo más o menos y muchas otras cosas. Bueno, en este primer programa, Estrella, nos gustaría conocerte a ti como profesional porque, bueno, como acabo de comentar, Estrella es dietista, nutricionista, colegiada por Andalucía y cuenta con másteres en nutrición clínica y en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y del desarrollo humanos, ambos por la Universidad de Granada. Bueno, esto, Estrella, en lo referente a tus titulaciones, pero ¿tú cómo te defines? ¡Qué pregunta! Para empezar, ¿eh? ¿Tú te definirías más como nutricionista o como una especialista en nutrición clínica? Bueno, cierto es que la nutrición abarca muchas esferas y conforme van pasando los años en esta profesión me voy dando cuenta que al principio en la carrera se presenta todo de forma muy sintética y al final lo que vamos viendo es que la alimentación trasciende cualquier etapa y momento de nuestras vidas. Entonces, sí, soy nutricionista y al mismo tiempo intento adentrarme un poco en las esferas más de la psicología, me interesan mucho las emociones en torno a la alimentación y sí, sobre todo la clínica, tratar a través del alimento cualquiera de las enfermedades. Porque, bueno, resulta que en tu trayectoria como profesional has pasado por varios ámbitos, incluyendo la docencia. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, Estrella. Bueno, empecé a través de la primera carrera de magisterio, estudié aquí en Sevilla, en la Universidad de Sevilla y a partir de ahí, una vez ya me diplomé en Magisterio de Educación Física, pues empecé a trabajar como docente, estuve también relacionada mucho con el mundo de la educación ambiental y durante los primeros años, pues trabajaba fundamentalmente en la naturaleza, a través de muchas actividades relacionadas con actividad física y educación ambiental. Sí, sí, coméntame. Bueno, la cuestión es que este es tu primer inicio en el mundo de la nutrición porque empezaste estudiando magisterio, empezaste como docente, pero luego te decantaste por la nutrición. ¿Cómo fue esta decisión? Pues al final te vas dando cuenta con el tiempo. Yo soy de la opinión que con 18 años, cuando terminamos el instituto, tenemos bastante poca claridad de ideas y, bueno, yo había decidido meterme en el mundo educativo porque me gustaba, pero sí que es cierto que conforme pasaba el tiempo me di cuenta que había otras cosas que me suscitaban también mucha pasión y, la verdad, me preguntabas antes cómo me definía y yo creo que soy una persona bastante apasionada y me dejo llevar por eso. Claro, la pasión es importantísima a la hora de sentir la vocación, ¿no? La propia vocación de nutricionista. Bueno, en el sitio web de Nutrimente tú especificas todo esto. Cuentas que, como especialista en la nutrición clínica, has pasado también por varios hospitales diseñando dietas personalizadas para los pacientes y me imagino que en este ámbito el papel de un nutricionista es crucial, ¿no? Sí, sin duda. Sí, la primera parte de mi trayectoria profesional, una vez ya me metí de lleno en la nutrición, fue comenzar justamente a través de la alimentación hospitalaria. A través de los departamentos de endocrinología y nutrición, que son la parte que lo lleva y sí, durante esos primeros años estuve a caballo entre Sevilla y Madrid, que fueron en el Hospital del Virgen del Rocío, también en el Gregorio Marañón en Madrid, el Hospital de la Paz y a través de esa experiencia, de esos años, estuve sobre todo aprendiendo la labor tan importante que hace un profesional sanitario, pero tengo que decirte que, por desgracia, no existen nutricionistas en la sanidad pública que se ocupen de esta función. Es decir, en este caso son fundamentalmente la enfermería, una enfermería más especializada en nutrición, pero de momento nosotros no tenemos cabida ahí. Si quieres, Javier, esto lo podríamos hablar un poquito más adelante o en otro programa. Pues sí, la verdad, porque es un tema bastante curioso que no haya nutricionistas como especialistas directamente en la sanidad pública. Sí que es cierto que en la sanidad privada abundan bastante, pero no es lo habitual encontrarnos en la sanidad pública, por lo menos en España. Y lo que sí que es cierto es lo que tú me comentabas, que hay un sector de la enfermería que es más especializado en la nutrición, pero, a fin de cuentas, no son del todo profesionales, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo no cuestiono ni dudo de su profesionalidad en absoluto. Aquí la cuestión es que hay una formación universitaria especializada en nutrición a la que luego no se le está dando su sitio relacionado con eso que nos hemos formado, la nutrición clínica. Existen especialistas en nutrición clínica en este país que no pueden ejercer su función en la sanidad pública. Y, mientras tanto, está sosteniendo esa función la enfermería. Bueno, me has comentado que en tu paso por diferentes hospitales diseñabas la dieta que debían llevar los diferentes pacientes en función de sus condiciones, de la enfermedad que padeciesen y de sus condiciones de salud. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estas dietas? Claro, pues lo principal hay que tener una formación antes que nada sobre la enfermedad. Tenemos que conocer de lleno esa enfermedad y tenemos que saber cuál es el mecanismo fisiopatológico de cada una de las enfermedades que vamos a tratar a través del alimento. Entonces, en la carrera sí que es verdad que te forman sobre, fundamentalmente, la fisiopatología. Y una vez ya sabemos, pues te pongo un ejemplo. Alimentación para una colexistectomía, que sería en este caso la extirpación de la vesícula. ¿Qué podríamos comer tanto antes de la cirugía, durante y pasado un tiempo? Como te digo, es un conocimiento. La nutrición abarca la esfera de la medicina, de las farmacias. También, por supuesto, de la educación y la psicología. Y de todas esas ciencias, bebe finalmente esta nueva ciencia que es la de la nutrición. Y todo eso se pone en práctica. Claro, la nutrición es un ámbito bastante extenso, como me estás contando. Entonces, el hecho de abarcar todos estos ámbitos, como estamos comentando, la medicina, la farmacia. Esto quizás, a la hora de formarse como nutricionista, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se cuece todo esto? ¿Cómo se cuece todo esto? Es la pregunta que me surge así de... tal y como tú me lo comentas, ¿no? Mira, al principio, yo ya estudié la carrera hace unos años, pero al principio era tan desconocida esta carrera que cuando hablaba, yo comentaba que había estudiado esta carrera, bueno, lo primero que te preguntaban es que si eso era una carrera universitaria. Y sin duda, el desconocimiento era absoluto con respecto al currículum, al programa de asignaturas, ¿no? Entonces, para empezar, la formación nos la han dado prácticamente médicos y farmacéuticos porque no existían, por aquellos entonces nutricionistas que estuvieran ni siquiera titulados y ya metidos en la universidad como docente. Ahora ya eso está cambiando. Pero, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una formación extensísima. Te diría, incluso, Javier, que nos forman a un nivel muy bueno, pero luego la función profesional que luego podríamos ejercer, de nuevo, en la esfera pública, es limitada. Y, por tanto, acabamos en la esfera privada por el momento. Es lo que se dice comúnmente que tiene pocas salidas, ¿no? Porque, claro, al acabar la carrera uno se encuentra con una serie de condicionantes de eso, ¿no? O sea, como tú me has comentado al principio, que algunas personas incluso preguntan si la nutrición es una carrera. Entonces, claro, una vez llegas al momento en el que terminas la carrera y ya consigues tu título y puedes decir, soy nutricionista, soy dietista, claro, ¿dónde acaba una persona con esa titulación? ¿Qué es lo que acabo haciendo? Claro, bueno, si queremos irnos a lo más habitual sería la consulta privada. Eso, digamos, que es una opción bastante recurrente. Seguramente ahora las opciones pueden ser mucho más diversas, pero al principio cuando estudiabas la carrera la opción habitual era esa, el irte a consulta privada. A partir de ahí, pues imagínate si alimentarnos, tenemos que alimentarnos todo el mundo, en cualquiera de los contextos, puede ser el educativo, el sanitario, por ejemplo, atención primaria, podría ser una de las opciones que todavía no existe. También en la industria alimentaria, divulgación. Piensa que ahora, pues ahí a través de redes sociales, en medios de comunicación, la nutrición se ha convertido en un tema muy recurrente, muy ambicioso y por tanto se nos busca para divulgar también. Claro, hay una búsqueda mayor de los profesionales en nutrición gracias a las redes sociales, ¿no? Podríamos decir. De hecho, en estos últimos años han surgido varios movimientos, como el Real Fooding, que ya hablaremos de ese movimiento en otro programa. Ya hablaremos. Ya hablaremos de ello, pero tú también ofreces, bueno, según podemos ver en tu página web, también ofreces formación y es algo en paralelo que haces a tu consulta corriente. Sí, bueno, al final me preguntabas al principio qué me llevó a la nutrición, pues, y te hablaba de las pasiones. Desde luego estudié magisterio porque me gustaba formar, me gustaba la educación, me gusta transmitir y aprender. Entonces, finalmente Nutrimente es un proyecto que está muy ligado a la educación y al aprendizaje, por eso es una escuela. Yo lo que le suelo explicar a los pacientes cuando llegan a consulta, no necesariamente a la escuela van los niños, una escuela de alimentación y de nutrición clínica tiene que ver con qué quiero yo o qué debo aprender para mejorar mi salud. Entonces, más allá de la consulta, pues sí que con los años estoy cada vez más aumentando el tiempo dedicado a la formación, a la divulgación y charlas educativas a nivel profesional, es decir, a dirigido a otros nutricionistas, por ejemplo, y también a nivel social, por ejemplo, a través de la biblioteca, a través de asociaciones, a través de charlas que se van dando de temáticas específicas. Bueno, un punto de tu trayectoria bastante llamativo es que formaste parte de un proyecto de investigación sobre la aparición precoz de la arteriosclerosis. ¿Cómo se desarrolló este proyecto? Bueno, esa temporada de Madrid, que fue maravillosa, estuve allí bastantes años en el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y estábamos haciendo un proyecto de investigación en el que efectivamente se estaba investigando sobre la detección precoz de la enfermedad aterosclerótica. En mi caso, mi función estaba ligada a toda la parte de hábitos de vida, tanto nutricionales, actividad física y psicosociales. Entonces, tuve la oportunidad de estar frente a una muestra de prácticamente 5.000 participantes en los que estuvimos a lo largo de esos años estudiando con detalle cuáles eran sus hábitos de vida y qué eventos cardiovasculares iban apareciendo. Era un estudio observacional, por tanto, no aplicábamos ningún tratamiento. O sea, simplemente se desarrolló como un estudio de investigación que no trascendió más allá, ¿no? Sí, sí, no, la trascendencia fue total y es total. De hecho, digamos que era la consecución o la siguiente parte del estudio Framingham, que fue un estudio importantísimo de riesgo cardiovascular, de prevención del riesgo cardiovascular, y a través de este estudio, que se llamaba el estudio PESA, y se llama, de hecho, es un estudio que sigue en vigor, pues fundamentalmente lo que se va a conseguir es conectar ciertas herramientas de prevención, en mi caso de hábitos de vida, con la enfermedad cardiovascular. El estudio tiene una dimensión amplísima, Javier, lo que pasa es que todavía le queda... Todavía le queda mucho recorrido, ¿verdad? Claro, exacto. Es muy interesante, pero vamos a centrarnos ahora en lo que te dedicas a la actualidad, que es Nutrimente. Las personas que buscan a un nutricionista, en su mayoría de ocasiones, suele ser debido a alguna patología relacionada con la alimentación, en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué tipo de gente ha acudido a ti en los últimos años? ¿Con qué casos? ¿Qué casos, qué motivos les llevan a consulta, te refieres? Sí, exactamente. Pues, claro, teniendo en cuenta que ya van acumulándose años en consulta, pues al principio empiezan viendo de todo, pero lo más habitual hace años era el sobrepeso y la obesidad, son los casos más habituales de consulta, y conforme va pasando el tiempo, también yo me he ido especializando y he ido cada vez más filtrando y abordando aquellos temas sobre los que, por supuesto, tengo más pasión, pero al mismo tiempo también tengo más formación y más experiencia. En este caso, pues, son las patologías digestivas, que eso incluye, por supuesto, las alergias e intolerancias alimentarias, como es la intolerancia a la lactosa, también incluye la celiaquía, algún tipo de alergia, pero también todo lo que ahora se está viendo que está aumentando mucho, como es el sobrecrecimiento bacteriano, infecciones por helicobacter pylori, ciertas intolerancias como es a la fructosa, eso en el apartado de enfermedades digestivas. Sí. Y luego, por otro lado, el otro gran bloque que yo trabajo está relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, la relación con la comida, al mismo tiempo la obesidad está muy ligada a esto, a los trastornos de conducta alimentaria, que ya lo hablaremos más adelante. Bueno, a la hora de que llegue un paciente con algún tipo de patología, pongamos el caso, me has comentado, de los primeros años, que la mayoría de las personas que acudían a tu consulta eran personas que tenían sobrepeso u obesidad, ¿cómo estudias al paciente para diseñarle una dieta acorde con sus necesidades? Pues la verdad es que es algo bastante complejo, porque el primer estudio, cuando viene el paciente, tenemos que abordar mucha información en aproximadamente una hora y cuarto. Ahí hay que hacer un abordaje inicial, primero de empatía, de escucha, sobre todo porque esa persona es bastante probable que vaya a contarte ciertas cosas con las que se siente muy incómodo, que no le resulta fácil, con lo cual crear un clima de tranquilidad, de confianza, de escucha y sobre todo de ayuda, de apoyo. A partir de ahí hay que hacer una historia clínica de toda la trayectoria de salud de esa persona, de salud y de enfermedad. Y sin duda, una parte esencial es conocer su contexto, ya no solamente cómo come, sino cuáles son sus hábitos. ¿Cuáles son sus hábitos, su entorno, si incluso le afecta de alguna determinada manera su alimentación? Claro, claro. Todo lo que rodea a la comida, que no es poco, porque piensa que todo lo que rodea a la comida es todo, desde que nos levantamos por la mañana. Sus posibilidades económicas también pueden... Sin duda. Sin duda, eso es una de las principales causas de que tengamos una buena o mala alimentación. Esto normalmente es la primera toma de contacto con los pacientes, pero una vez ya le contratan para hacer un seguimiento, pues me imagino que esos seguimientos se harán periódicamente y siguiendo unas pautas, ¿no? Sí. El primer día, como te decíamos, que es el estudio grueso, digamos, a partir de ahí ponemos sobre la mesa cuáles son los objetivos que ese paciente quiere abordar, porque no todo lo que estemos haciendo mal tenemos que cambiarlo. Eso es una máxima que yo siempre les digo y hay que priorizar. Vamos estableciendo prioridades y, sobre todo, pequeños objetivos. A partir de ahí diseñamos, yo les planteo una serie de recomendaciones de indicaciones nutricionales específicas, ya sea a través de menús, con sus recetas, con muchas herramientas de educación nutricional y nos vamos viendo de forma periódica más o menos cada dos semanas, tres semanas, depende un poco también lo que necesite el paciente. Dependiendo un poquito después de eso, ¿no? De sus necesidades. Eso es. Y en el caso de que no se trate únicamente de un paciente que tenga sobrepeso, que tenga obesidad, sino que tenga a lo mejor algún tipo de intolerancia, como puede ser, por ejemplo, como has dicho, intolerancia a la fructosa, la lactosa, algún tipo de, bueno, de trastorno, la celiaquía, por ejemplo, intolerancia al gluten. ¿Cómo se diseñan unas dietas para estas personas? Pues la base de recopilación de información es exactamente la misma, porque tenemos que ir a través de una historia clínica y una entrevista motivacional, que yo eso lo trabajo siempre en todas las consultas. Ya el abordaje es diferente, la dietoterapia va a ir en función de la patología y en este caso, como bien dices, no es lo mismo una pérdida de peso que no se acompaña de enfermedad que algunas patologías en las que la restricción es inevitable. Claro, y en algunos casos ya no solamente se trata de pérdidas de peso, sino también incluso de operaciones tipo reducción de estómago que requieran una dieta líquida, básicamente líquida, en la que lo sólido no tiene cabida por la necesidad de la recuperación del órgano, ¿verdad? Eso es, sí, sí, hay dietas infinitas, o sea, por ejemplo, el código de dietas hospitalarias abarca 60 o 80 tipos de dietas diferentes en función de la enfermedad o de la cirugía o de las circunstancias del paciente. Y todo ello se debe de acompañar, imagínate, la restricción, el grado de impacto emocional que le supone al paciente, que alguien le diga, usted ya no va a comer gluten nunca más en su vida, y todo lo que ello abarca. Claro, porque también abarca cómo lo recibe, ¿no? Eso puede ser un duro golpe para una persona que lleva toda la vida alimentándose, o no voy a decir basando su alimentación en el gluten, pero que prácticamente el gluten está presente en casi todos los alimentos y todos los productos que encontramos hoy en día. El trabajo de educación nutricional y también emocional que hay de fondo, por ejemplo, la celiaquía es amplísimo, y la adaptación también depende mucho del proceso de aceptación por parte del paciente, de esa enfermedad va a ser una enfermedad crónica. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un consejo de patrocinadores y enseguida estamos de vuelta. Nutrición Clínica y Escuela de Alimentación Nutrimente.es recomienda Venir a consulta de nutrición no es ponerse a dieta, sino aprender a comer para cuidar nuestra salud o tratar una enfermedad concreta, trabajando una relación saludable con la comida. Adquirir hábitos duraderos en lugar de hacer dieta es garantía de salud. Es una recomendación de Nutrimente.es Estás escuchando Nutrición y Mente, el programa donde hablamos sobre salud, alimentación y ciencia. Con Estrella Rubio. Patrocina Nutrimente.es Bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño consejo de patrocinadores y estábamos hablando un poquito de cómo se diseñan las dietas para según qué tipo de pacientes que llega a la consulta de Estrella. Porque, como nos has comentado, no es lo mismo un paciente que llega con un problema de sobrepeso que otro que llega con una patología como puede ser una celiaquía o una intolerancia a la fructosa, a la lactosa o incluso algún tipo de cirugía reciente que requiera una dieta concreta. Entonces, claro, me has comentado que de todas maneras la fuente de estudio es la misma, ¿verdad? Sí, la base de abordaje inicial, sí, porque sobre todo es esa parte de entrevista motivacional que tan importante es y luego ya más adelante, si te parece, lo podríamos hablar en otra ocasión sobre la importancia de crear una adherencia y de establecer una relación nutricionista-paciente. Sobre todo porque en base a ella también va a haber una motivación constante para ese cambio. Y al mismo tiempo, el trabajo de educación nutricional que se tiene que dar da igual que sea por una obesidad, sobrepeso, sencillamente aprender a comer que por una enfermedad. Igual la persona tiene que aprender. Y esa transmisión didáctica, pues, es un trabajo que va a medio o largo plazo. Javier, esto no es algo inmediato, ni muchísimo menos. Algo que también muchas personas vienen con mucha prisa, con mucha necesidad de esto lo quiero para allá. Y esto es de todo menos rápido. Yo, de hecho, es algo que advierto un poco casi, pondría un warning en la puerta de si tienes prisa, quizás a lo mejor te lo tienes que pensar dos veces. Claro, no. Ahora el tema de la inmediatez, que el hecho de que queramos todo de manera inmediata creo que se ha extrapolado a todos los ámbitos. A todos. A todos los ámbitos. Hace poco hablaba yo también con un experto en el sector de la construcción y me comentaba exactamente lo mismo. Pero en el tema de la nutrición, claro, si estamos hablando de gente que tenga prisa, evidentemente no va a dar resultado. Pero en el caso de que una persona siga una dieta y finalmente se cumple el objetivo de reconducir al paciente a una buena alimentación para solucionar el problema que tuviese, el paciente de todas maneras deberá seguir cumpliendo con esa dieta para no recaer. Claro, qué gran tema este, el que está sacando ahora mismo de las recaídas. A ver, depende, Javier, depende de qué estemos tratando. Porque cuando se trata de una imposición, como te decía, que es la celiaquía o es una intolerancia o es una cirugía, ahí es que no hay tampoco un consenso. No podemos mediar con el paciente cuánta cantidad de gluten podría tomar. Es que es cero. Es que es ninguna. Entonces, ahí también, por eso digo que qué gran tema, porque la figura del psicólogo aquí puede llegar a ser muy importante muchas veces, que es ayudar a la comprensión y aceptación por parte del paciente. Y en el caso de no haber enfermedades y, por tanto, que no sea una imposición, una restricción, es igual. O sea, un sobrepeso, una obesidad, tiene que haber un cambio desde el punto de vista intrínseco del paciente. Y si eso no se acepta, las recaídas siempre van a ocurrir. Entonces, bueno, pues es un trabajo complejo, ¿eh? Claro, porque ya entra en juego el rol psicológico, ¿no? El rol del psicólogo a la hora del apoyo que pueda necesitar, el apoyo moral que pueda necesitar también una persona. Esto, a fin de cuentas, va ligado a la propia naturaleza humana. Si llevas alimentándote durante toda la vida con un tipo de alimento concreto y luego, de un día para otro, te cortan desde el minuto uno el consumo de ese alimento porque te perjudica, claro, ahí tienes dos posibilidades, entenderlo bien a la primera y sobrellevarlo o lo que nos suele pasar a todos, que es la típica fase de negación, de resignación y de poco a poco la resiliencia, ¿no? De aprender a vivir con ello. Claro, sin duda. Por supuesto, la figura del psicólogo sería lo ideal que siempre que hubiera un tratamiento nutricional estuviese apoyado por otro tratamiento psicológico. Eso sería en un mundo feliz, pero en el mundo real en el que vivimos, por desgracia, por muchos motivos y uno es económico y lo entiendo perfectamente, no es posible que se lleven a cabo los dos tratamientos. Entonces, también una de las funciones importantes del nutricionista son las habilidades sociales, las habilidades interpersonales de comunicación, de ser capaz de convencer, porque también hay que crear discrepancias con el paciente y hacerle pensar por qué es necesario que cambie. Claro. Bueno, Estrella, nos estamos quedando sin tiempo y por hoy ya no podemos continuar. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí para poder conocer tu profesión y esperamos tenerte de nuevo por aquí muy pronto. No olvidéis, queridos oyentes, no olvidéis que muy pronto estaremos de vuelta con Estrella Rubio en un nuevo programa de Nutrición y Mente, patrocinado por Nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y por hoy me despido de ustedes. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!